Primero, a ver, lo de final creo que a mí lo ha catalogado alguien que tampoco seguramente es Marcelino. Seguro que él sabe también que dan muchos partidos, muchos puntos, pero que sí que si nos consideran un rival directo por su objetivo de estar arriba en zonas europeas, pues es importante que no les podamos coger más distancia. A partir de esto, seguro que vamos a tener un clima, yo no me atrevería a decir hostil, pero sí que nos van a tratar de dificultar, pero como en todos los campos, lo más importante para nosotros es que los que nos tienen que impedir hacer lo que nosotros queremos, que es conseguir la victoria, son los once futbolistas a los que nos enfrentemos, por mucho que desde afuera quieran apoyar, si nosotros somos superiores a ellos y lo demostramos, tendremos mucho más fácil el conseguir la victoria, que es lo que buscamos.